Me voy a arrepentir Todo lo que he vivido ha sido por una razón No tengo miedo a nada, no me duele el corazón Todo lo que he pasado, algo me ha enseñado Y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección He pisado el suelo, pulado hasta los cielos He aprendido a levantarme y a curarme las heridas Aún con sangre, un buen día te despiertas Y si miras hacia atrás, te das cuenta que todo pasa Porque tenía que pasar, yo también me equivoco